Ya no les va a funcionar esa política por dos cosas. Una, porque si hay maltrato a migrantes y en especial a mexicanos, nosotros vamos a llamar a que no se vote por esos partidos y por esos candidatos en ejercicio de nuestras libertades. Entonces, no vamos a permitir el maltrato a migrantes, no vamos a permitir el maltrato a mexicanos. Y lo otro que deben de tomar en cuenta estos politiqueros, con todo respeto, es de que en Estados Unidos, como ya lo expresé, hay un movimiento a favor de los derechos humanos. Entonces, a los hispanos que trabajan, que viven honradamente en Estados Unidos, no les va a padecer el que se maltrate a paisanos, migrantes, que tienen sus mismos orígenes. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. A ver, búscalo. Producción. Vamos a escucharla, ¿no? Es que es importante el tema, porque sí, ya estoy viendo, como dice el compañero, ya empezaron a querer agarrar de piñata a los migrantes, con su conservadurismo de estos politiqueros, con su conservadurismo de siempre, ¿no? Pero ya cambió la situación y que además nuestros paisanos conozcan cuál es nuestra postura. Le tenemos mucho respeto al presidente Valle, entre otras cosas, porque es el único de los presidentes de Estados Unidos de años recientes que no propuso construir muros. Le reconocemos eso y le reconocemos al presidente Valle, que no haya redadas. No se ha podido, porque hay una oposición fuerte en el Congreso, la regularización de los migrantes, como se ofreció en campaña. Pero cuando menos, no hay redadas, no hay maltrato. Eso lo agradecemos mucho. ¿La tienen o no? A ver, vamos a poder. Para que no nos enojemos. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras.